Bueno... Me encaro desde acá. Hijo de puta... Si la agarro una vez... ¡Me meto! Perfecto... ¡Ah! No, ¿por dónde era? Ah, no. Este es el... Bueno, fue yo. Por lo menos lo agarré. No voy a gastar esos ítems porque son importantes. Lo que sí voy a hacer... Es ver qué carajo hay acá abajo. Uh, cierto que hija de puta... ¿Dónde hay carajo? No, ahí es donde vine. Ok. Vengo para allá, acá hay un montón de ítems... Estos gordos... Estos gordos... Vengo para acá... Aquí la humana... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Uh! ¡Sofeti! Sí. Bueno, ahí no había más nada. Creo que no había más nada por acá. No. ¡No! ¡Oh! ¡Shit! Por acá están estos cuatro ítems, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, siete ítems, ocho ítems, ocho no trajo, ahí hay tres, allá hay cuatro, si son siete, bueno voy a tirar y lo voy a los voy a agarrar, momento, no importa, estoy acá nomás, me tiro, agarro el cuerpo, agarro los otros dos, no, los otros tres ítems que me quedan, y listo. No, oh shit, mierda que pego, de espalda, una losa de titanita boludo, no sabía, había un montón de estas cosas, yo pensé que había pocas con el Bloodborne, y en el Dark Souls me parece que también había pocas, yo tenía un par, tenía como tres, me parecía fijarme, chico, ahora tengo cuatro, re loco, y eso que ni siquiera terminó el juego todavía. Me parecía un montón. Me refarme a esos cosos, un chaval, re bien. Tiki... Estiki... Taten... Fragmento... Tese... Fragmento... Todo, vaya C... Y ahora, creo que lo único que me queda, es el Jefe. Así que le voy a pegar un tirito rápido. Voy a hacer un esfinge. Vamos humano, vamos full vida. Y no vivo. Vamos. Que te caigas. Vamos. 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 Hola bitch. Vamos. Ese beludo ahí también se muere. Tuki. Acá tengo la minita de acá. Charraco. 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 Hace un caguelto. Olé. Charraco. Ah. Bueno. Voy. Espera que. Ok. Y esta fuca. No. Oh shit. No. Hoy Valentine André. Charraco. Más fácil tirar a shoulder, el parece. Ok. Ok. Uc. Muchisimo más fácil si en atharlo teó. Oh shit. ¡Golet! ¿Otro más? Jejejeje ¿Qué carajo era eso, boludo? Fucking Morza Demonio qué delicioso What the fuck, boludo What the fuck fue eso Na, la verdad, estos jefes Estos jefes random, boludo Jefes pete Ni pelota, boludo Ok, voy a seguir. ¡Oh! ¡Fogatille! No, no te vayas. Con 24 no haces nada ya. Esto es todo veneno. Espera, no se había visto. Ah, no, el brillo ese. ¿A dónde crees que salga? ¡Qué pelotudo! Ok, ok. Ya no está haciendo nada. Todo veneno. ¿Y eso es hielo? ¿Qué onda? Y esto tengo miedo de pegarle porque está lleno de veneno. ¡Oh, f***! ¿Para qué? Sí veo que está lleno de veneno. ¿Quién es ese guacho? Yo. Está aquel cuidando el cofre ese. Tengo... Un solo camino. No, sí. Tengo razón este, pero... ¿Qué onda? ¿Por qué no se va la ilusión? ¿Cómo carajo todo el cofre? Tengo que hacer. Será del otro lado, ¿no? Sería muy trucho. Hola amigo. Vení, dale, dale. La espalda. Está todo de fácil. La espalda. ¿Qué es loco? Está que me parió. Ah, no. Es por ahí. Qué mapa de mierda. Eh, ¿qué fue? ¿Dónde aparecieron ustedes amigos? Estudios. Para parar que quiero agarrar después. Llego al salto, ¿no? Llego al salto o la cago? No, shit. ¿Cómo que no llego al salto? ¿Cómo carajo llego entonces si no? No me pareció haber saltado tan mal ahí. Ah, puta que la parió. Quiero saber qué es ese ítem. Una cosa que no hice antes era activar esta mierda. Porque, no sé. Para eso era. ¿Qué carajo resuelvo con eso? ¿Qué carajo resuelvo con eso? Ah, espera. ¿Hay jugado ahí? Sí. Un poquito. Deja, mire. No entiendo para qué quiero eso. No entiendo para qué quiero eso, ¿no? Me había olvidado de vos. Madre de la puta que te parió. Pica o pico. que gran lanza definitivamente este es el molino que tiene que ver antorcha, ah, acá, perfecto viste que es el jefe ¡F**k! Ah, mierda, ni la noche. Vamos a ir a la negra. ¡Oh, s**t! ¡No, no, no! Ah, no, no es su jefe. Hay un intervinche ahí. Voy a prender la fogata acá. Ok. Acabrense todo, putos. Y yo me vengo a... No, no, no. Encender la torche. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a sentar, jaja. Perfecto. ¿Qué onda que estás cubriendo, boludo? Tantos ninjas. Máscara de maniquí. Ah, por allá hay que tirarse. ¿Qué onda, maniquí? Vamos a guardar un poco de las fortalezas en esto. No tanto porque no tiene trampas. O tantas trampas. Pero hay que ir para arriba. No, mirá que está acá. No, boludo. ¿Dónde saliste, boludo? ¿Dónde saliste, boludo? No, no, boludo. Eh, me hago pija ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo pegar un salto? Voy a pegarme a hacer pija ahí, boludo. No, no, no. No, no. No, no, no. Tengo que irme a hacer pijaos. No, no, no. Me tengo que irme a correr. No, 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 todavía no. Ay, me dejé algo ahí la concha de la verdad. No, 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 no. ¡Qué forro! Pero... Eso no es un saldo tan difícil. ¿Qué onda? ¿Será por el peso de la armadura o algo así? ¡Oh, shit! No, 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 no. ¿Qué tal la cara es? Tengo una banda de esas cosas ya. Bueno, bien, ya tengo esto. No, no, no. No, hijo de mil putas, boludo, estos chabones. Ok, hijos de puta. ¿De dónde aparecen estos forros? Sí, vamos a que me venenan de una, boludo. Qué boludo que soy. Gün been to the king. ¿Quién está bien? ¿Qué tal? ¡Qué tal! oh 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 Uy, ¿y eso? ¿Qué onda, gordo? Estoy en la rueda. No me dices. Es que se agarra la panza, muy bueno. Pero, ¿cuánto puedes ofreírme? ¿Cuánto querés? Estoy tratando de ayudarte, ¿sabes? ¿Tienes gratitud? No es tan raro, ¿verdad? Tengo un fuerte corazón, así que... te lo dejé. Estos son... estos son. Sí. All right. Será solo un momento. Uh, ¿qué onda? Ah, alto atajo. Ah, adelante. No voy a ofrecer esto dos veces. Oh... ¿Qué es eso? No, mirá, las garras. Las garras de estos hijos de puta. Escudito de madera, clásico. Uh, la máscara de dragón. Armadura de dragón. Cosas de... del ladrón, esto de ladrón y esto de ladrón. Ya está, boludo. Dame una. Dame una. Me encanta la armadura del dragón. Gracias, amigazo. Ah, re cheto, boludo. Magia. Hemorragia. ¿Y esto? Una escadrilla. Ahora la mental. Un objeto singular que solo sirve como adorno. Bueno. Sí, lo tomamos. Tiene una. Capaz sirve para algo, pero no sé para qué. A ver si no lo veo mal, boludo, este. Ponerle magia al arma. Me interesa también. Ponerle efecto de hemorragia. No tanto, la verdad. Y vamos a comprar. Todo de esta. El nativo. Y esto va para que quiera. Las garras están buenas, así que por eso se los compran. Sí, ya te compré la jarrerita, amigo. Con el gesto. No. ¿No? No. Sí. No. Pues, esporo. Tiene esta. Tiene esta. Y la. El. Lo que mal ahí loco no, escuchen aquí ¿cuándo crees que esto sucedió? hace mucho tiempo cuando esta tierra era llamada otra cosa decimos Dranglech ahora, pero muchos reglamentos han arriesgado y caído en este lugar y esto no será el último? no sé es muy gordo está bien locura, está bien es muy gordo es muy gordo escalerici ah un ítem titanito a sentarse ok por acá no paso ni un pedo no se si habrá algo de aquel lado yo gordo, gracias por la escalera esto lo active ya ajá bendición divina ah si, ya se donde es eso bueno por acá ya no tengo más nada así que así que voy a la fogata y no hago una mierda voy a tener que seguir investigando porque me quemé la peluca pero antes voy a pegarle un tirito al jefe concha tu madre concha tu madre concha tu vieja chabón que ninja concha armas arriba no soy pelotudo no 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 Otra vez la concha de madre. ¡No! ¡Otro! Bueno, voy a encontrar dos. Voy a los marques le pego. Ante el otro lo voy a... Gancho de faena. Sí, usá, que tengo un montón, boludo. ¿Eh? ¿Por qué quiero ese agua de mierda? WTF, boludo. ¿Para qué carajo llené esa piletita, boludo? ¿Me querés contar? Capaz es para limpiarse veneno. Que no me quiero venenar para fijarme. Ah, después fijo. Eh, acá ya estuve, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Dónde hay un camino oculto? ¿Dónde hay un camino oculto? Un pelotudo, cierto. Acá y acá. Concha a tu madre. Tuque a las dos. Ajá. Ajá. Ahí hay un jefe. Oh. Unos dachi. Uh, vienen ahí las catanas, bachas. A ver qué más agarré. Un fist, que es un garfio. Qué boludo. Máscara de guardián de la cripta. Oh, cierto, que tengo esto, boludo. Re cheto. Voy a poner esto. Mira ahí, boludo, me re gusta. Esto. 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 Es muy feo, boludo. Me gusta. Me gusta, sí. Me gusta, sí. Va como trompada. Ah, por qué carajo celeste, boludo. Bueno. Acá está el jefe. Por lo que sé, es una mina. Y no tiene cabeza. Ah, ya. Y no tiene cabeza. Ah, ya. Concha. Mi madre. Repete. Me gusta. Fuck, 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 fuck. Olé, mierda. Olé. Olé. Listo. Listo. De maestra. Reina funestra. Listo. Es el jefe. O sea. Tengo entendido. Pa. En realidad supongo. Si no quemas el molino. Esto está lleno de veneno, sí. Debe ser la niebla de veneno esa que teníamos antes. O capaz está todo esto más encharcado de veneno. Porque recién pasé y me envenené. Entonces como que peleás todo constantemente envenenado y es una pronga. Así que debe ser eso. Así que gracias Lauti por contarme cómo era la movida. Esto para llamar al ascensor. El ascensor está acá. Va a pasar abajo. Igual es en oro. Estás desfilando y esto. No sé. Era muy pete. Va. Además de ser muy pete. Ya estoy yendo para otro lado. Mucho que toco tanto. Vamos a traer a subir. Buen trabajo. A la mierda, boludo. No. Uy, la encontré de pedo. Yo vine a ver la lava. Vine ahí. O sea, ni en pedo iba a venir para este lado si no me ponía a mirar a la lava. Che, ¿me quedó mucho? Ah, es que no me voy a quedar mucho. Acá había un ítem ahí lo que le agarró. Bueno, fue. Vamos a subir el nivel y toda la gilada y después vengo a ver qué ando. Bueno, acá estoy. Aunque no puedo dolar mucho porque estoy medio hecho mierda. Voy a intentar a ver qué ando. Bueno, ya está. Vamos a ir. Ok, ¿quién viene? ¡Ah, no! Está, atrás mío. No, que soldó. A concha a su hermana. Vámonos. Esa malo. No, no, no. ¿Cuántas armas tiene? Concha de madre. Spooky. Spooky. ¿Vá? Entonces en el PC fantasma, boludo. Yo pensé que estaba reviviendo ahí, boludo. Ahí donde está ese fuego. No tiene nada que ver. Seguramente acá también está el anillo de mierda ese. Anillo naranja. Para poder caminar por los lados. Bueno, en realidad no sé si está, pero. La lava no parece. No parece ser caminable. Ay, qué horror. El lugar donde estaba el ítem ese. Mucho mierda. Tengo que apagar todo este fuego. ¿Qué fue eso? Amigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es? No, no, no. No, no, no. Ya arriba hay algo. Acá hay algo también. Bien... Que dijeronlo. Es agua. ¿Dice? Algo notable bastante. Esta que las parió a estos boludos. Espera, esta... minita? No. No, no la vi antes. No, es un chabón. ¿Quién? Soy Mackerel. ¿Quién más? ¿Qué? Voy a mirar más. Obvio que quiero. Quemar incienso. Alta armadura, güey. Aumenta la resistencia a la maldición. Ok. Uh, viene ahí. Voy a comprar un par de estas. ¡Ah, no! Tenía para comprar una de estas. Qué pelotuda. Qué cosa es esto? Gracias. Lo siento. Muy bien. Estos son los cosas que usan para escribir esos mensajes pedorros que me dejan por ahí. No. Eh, eh, eh. Una ruina de baño, buscando una foto, siguiendo mis instintos. No me importa qué es lo que sea. Lo que importa es que estoy disfrutando de lo que hago. Bueno, eso es una buena pregunta. Creo que me lo haré. Probablemente lo haré. Hay una buena ironía en estos parques. El todo el pueblo ha usado para construir un castillo. Pero la fecha era demasiado pesada. Y se cayó lentamente a la tierra. El fuego se acercó de la tierra, y el lugar se convirtió en esto. Al menos, eso es lo que habíamos dicho. Qué mala historia, ¿eh? Bueno, ¿qué haría? ¿Algo para ti hoy? No, quiero seguir hablando. Hey, ¿sabes un chico chico? Pero el hulking blu sord. Había un poco de hulking. Tengo un sentimiento que era un falso. No quería disaponerlo, así que... Había un poco de hulking. El chabocito ese, Capo. Un enano era. Sí. Había un poco de hulking. Un poco de hulking. No, no, no. Te ayudó a ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo que hago, creo que debería. Estaba haciendo todo. ¡Holís! ¡Uy! Aguantá, amigo. No seas malo. Llega un jefe. ¡Uy! ¡Tan rápido! Amadora, caballero. ¡Hablone! Che, loco, pega muy rápido. ¡No, no son soletes! ¡La re concha de tu hermana, boludo! ¿Dónde están todos? ¡Aguanten, aguanten un cacho, aguanten un cacho! No, son como las... Como las flechas matadragones. No son dragones. Ah, ellos que... No son dragones. ¡Gracias antes! ¡Gracias antes! No, no, no son dragones. ¿Qué tal? No, no son dragones. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, no... No, no. ¿Qué onda boludo? ¿Te quemaste la mano? ¡Oh, mierda! Ah, bajé la cosa de esa rica. Sí, acá hay otro recado mejor. ¿Por qué? Sí, acá hay otro recado. ¡Oh, mierda! ¿Cómo que no hay jefe? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No sé. No sé. No sé que iba a disparar. ¡La panza! a ver si me acerco me quemo bueno que me quemo ah, ok, ok bien, este que ya tiene cosas mas interesantes ah ya ok no corriente de ahi no la concha mi madre que pelotudo eh esta bueno tapete un poquito pero esta bien esta bien osea uno de los pocos jefes que me mató asi osea que no mate de una desde hace mucho tiempo no 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 me pregunto si es por el tiempo o por la que bajas también un poco para la ura ahora intento el fuego ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Listo! ¡Uff! ¡Pu de puta! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Me da haber zafado un poco la armadura! ¡Vamos! 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 ¡No me costó que... Me costó llegar acá porque... ¡Hijo de puta! ¡Estos samurais de mierda bolud! Venían... ¡Re manija! Pero venían desde la concha a la lora bolud! ¡Hagan matarme! Me mataron como... ¡Tres! ¡Cuatro veces! Antes de poder llegar de vuelta al jefe... ¿El escudo porcino? ¿Cuál es el escudo porcino? Ah, acá está, vela Sí, antorcha de la mierda, boludo Vamos a subir de nivel y toda la peladora Igual me dejé un montón de cosas allá atrás Hay unos cuantos ítems, un par de palancos, un par de puertas Que puedo ir a ver qué onda Pero bueno, voy a ir a ver qué onda después Primero Mandale nivel Mandale stamina 25, 25 Genial Y bueno Hay que ver qué onda más adelante Gracias 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 Gracias.